hola amigos como están sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack studio team como pueden ver en esta ocasión vamos a hacer un super tutorial para a todos aquellos que que no tienen un presupuesto adecuado que aún son estudiantes o que van empezando en este mundo de la arquitectura y del render y cuentan con la versión libre por así decirlo de lumion y no pueden tener acceso al open street map yo les voy a dar una alternativa muy buena a esto vamos a ir aquí al buscador de que tengan de preferencia y vamos a buscar esta página catmaper.com catmaper.com y de inicio si no se la conocían se tienen que registrar eso no tiene nada se registran su correo por una contraseña y listo esta página es compatible con autocad con rinoceros sketchup e illustrator ya que vamos a poder generar este todos los los mapas de casi cualquier ciudad del mundo en las vamos a poder pasar al formato de wg por así decirlo formato cat y en algunas opciones vamos a poder generar los volúmenes 3d eso no es en todas las ciudades pero si lo vamos a poder generar del mismo modo que lo maneja el open street map de de lumion que tampoco tienes acceso a todas las ciudades del mundo simplemente las más importantes una vez que ya se registraron vamos a en esta página vamos a abrir este el get started creating a file ya estando en este punto vamos a elegir aquí una ciudad la que ustedes quieran y voy a poner ciudad de mexico y vamos a tener acceso como si estuviéramos en google maps a todas las vialidades y calles que existen lo que van a dejarles englobar con esto van a seleccionar el área que van a querer este convertir en en 3d o en dibujo cat pero hay un límite en esta parte de aquí que ese free file les va a dejar hasta un kilómetro cuadrado si se pasan de eso se va a quedar en grises y ya no los va a dejar a trabajar si se van si lo ven aquí mientras yo me quede en el abajo del kilómetro cuadrado no pasa nada por eso mismo nos vamos acercando y vamos a buscar un área donde vean estos trazos de las de los predios de las casas de los edificios que se ve aquí no como aquí que si está trazada la calle pero no tiene el trazo azul siempre váyanse a una zona donde haya más casas obviamente si esto no lo van a poder usar en todos lados eso funciona más para si realmente este proyecto es algo grande en una ciudad ya que si nos vamos a zonas más residenciales o agrícolas obviamente no va a haber nada ok por ejemplo nos vamos a ir a esta zona de aquí y así como lo tenemos vamos a seleccionar estos autocad reno yo me voy a ir a sketchup después de esta parte nos vamos a esta sección de aquí si queremos realmente exportar los modelos en 3d este es los que encuentran que ya si realmente tengan modelados el sistema que es mucha información la jala de google maps es el mismo sistema que hay incluyen también para sketchup pero es de paga que funciona del mismo modo así como el open street map funciona del mismo modo jala todo lo que realmente existe en modelos reales y si no esta aplicación lo que tiene padre es que los modelos que no existen realmente los modelos todavía bueno la volumetría 3d podemos crear una falsa este volumetría damos clic aquí y aquí te dice de en cuantos metros quieres que tengan de altura todos estos elementos falsos así que pueden irse a google maps y si hacen una idea de toda la mayoría de casos que están ahí o edificios la altura promedio que manejan y lo escriben yo voy a dejar ahorita 12 metros aquí pueden activar si quieren que la topografía salga real si lo desactivan todo va a quedar en plano pero si la dejan activada realmente te va a generar las curvas de nivel ok yo voy a dejar esto activado y este igual de aquí es para la el trazo de todas las avenidas voy a dejarlo desactivado ustedes si quieren lo pueden desactivar o no por defecto viene desactivado lo activo estos valores se quedan como están y nos vamos aquí create file te van a dar un previo de como se va a ver si no te gusta lo puedes volver a te regresas a ver esperemos a que cargue aquí tenemos el estimado de como se va a ver nuestra ciudad 3D muy bien si no te gustara puedes regresarte a editmap y ya te vas a otra sección pero esto es todo lo que nos va a exportar le damos aquí en download nos genera este archivo y como pueden ver ya tenemos toda nuestra volumetría y así como está digamos que nuestro previo estuviera aquí en teoría podemos eliminar este edificio y aquí ponemos nuestro edificio por decir algo teniendo esto activado ya saben que es guardarlo en formato 2016 y vamos a guardarlo con otro nombre y perfecto nos vamos aquí a Lumion nuestro elemento en blanco ponemos importaciones importar nuevo modelo y lo abrimos y así es como podemos sustituir el OpenStreetMap en Lumion si es que lo necesitan obviamente este de OpenStreetMap muchos a veces quieren probar todo lo que viene con con el Lumion los que así cuentan con licencia pero realmente todo este tipo de proyectos es para para cosas realmente grandes y normalmente alguien que que maneja renders para este tamaño de proyectos donde si necesitas toda una gran área son gente que si le están pagando el proyecto gente que si puede costear pagar Lumion 8 ya saben es recomendable de que si realmente puedes costear el programa lo compres siempre apoyando al a los desarrolladores para que siempre creen mejores cosas o sea digamos que no hay ningún problema si eres estudiante o si tus recursos de momento están muy limitados por el país donde te encuentres o la localidad puedes aceptar adquirir programas craqueados por así decirlo pero siempre que puedas compre la licencia y bueno son mis recomendaciones con eso ya podríamos tener acceso a a este tipo de elementos ya saben si ahorita todo está en una textura pero si quisiéramos detallar cada pieza ya saben que aquí mismo podríamos cambiar de color tanto las vialidades te lo dejan como separado todo está agrupado puedes cambiar de color solo las todos los edificios y ya lo refrescas en Lumion y todo queda super bien pues bueno este sería mi tutorial por hoy ya saben suscríbanse y díganme sus comentarios y cosas que quieran seguir aprendiendo ya estoy trabajando un minicurso para edición de video para cuando sea ya render por de recorrido virtual y su debida postproducción en Premiere Pro bueno hasta luego recuerden darle click a la campanita y suscribirse hasta luego bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.